Para nosotros es grato su presencia aquí, que nos da el mayor realce a este evento galante. Se han de preguntar a ustedes por qué en octubre celebran las festividades de nuestro barrio, ya que es su fecha de fundación el 11 de septiembre, ya que una semana antes nosotros nos posicionamos como la nueva directiva y nos quedaba muy corto para organizar este evento. Y es así como decidimos hacerlo ahora en el 19 de octubre. Pues quiero agradecer a todas las personas que de una u otra manera nos colaboraron con un granito de arena para que estas festividades tengan el mayor éxito. Asimismo, quiero agradecer a las ex-reinas de Viva Riada, quien colaboraron también con nosotros. La nueva reina del barrio San Vicente, nuestro cantón Jeremías. Somos la nueva estrella bonita del barrio San Vicente. Somos la nueva reina del barrio San Vicente. Manuel Aguilar Gómez con su cámara, señora Bonita del barrio San Vicente. Somos Arena TV con nuestra cámara informativa. de nuestro querida y populosa barrio San Vicente. En este momento el ingeniero Weston Riva Galarza, vicealcalde, cantó Garedías en la colocación de la banda a la nueva virreina del barrio San Vicente. Soy Luisana Víctor Espinoza Pombó. Es muy hermoso que esté en mi lindo barrio San Vicente. Es por eso que esta noche vengo a compartir con ustedes que me siento orgullosa de ser presentada como Virreina de mi lindo barrio San Vicente. Virreina del barrio San Vicente en este año 2019. Somos Arena TV con nuestra cámara informativa. Virreina de mi lindo barrio San Vicente. La abogada de Virreina Torres, que va a poner en el canto Garedías en la colocación de la corona a la nueva virreina del barrio San Vicente. En este año de paz y de justicia hay que ponerse suficientemente la interdisciplina al servicio de la mano. Muy buenas noches, público general San Vicente. Virreina de mi lindo barrio San Vicente. Buenas noches, público general San Vicente. La abogada de la canción de la banda, la querida bonita del barrio San Vicente. Manuel Aguinar Gómez con su información para Arena TV. Somos siempre la información desde el barrio San Vicente del Cantón Garedías. Soy la nueva universidad de la calle San Vicente. Tengo 19 años de edad. Y para mí es un honor de que vivan ustedes. Esto para mí significa trabajo duro y dignificación. Lo que presentaré como se debe y lo que va a llegar en alto como se merece. ¡Que vive el barrio San Vicente! En estos instantes, el doctor Efe Ponce realiza la colocación de la banda La Nueva Reina de la Edad Dorada del barrio San Vicente. Manuel Aguinar Gómez siempre con su información. Con su cámara y morativa somos Arena TV del barrio San Vicente. La señora Mechita hace la colocación de la carota de la Reina de la Edad Dorada del barrio San Vicente. En este momento, la presidenta del barrio San Vicente hace la colocación de la banda a la señora Bonita de esta barriada de Mecantón Garedías de este año 2019. Somos Arena TV con Manuel Aguinar Gómez con la información. La señora Mechita hace la colocación de la banda a la patriarca del barrio San Vicente. Somos Arena TV siempre con la información. Para todos ustedes, Manuel Aguinar Gómez, informando para nuestro amable televidente. La ley es canal de la Environmental Psychology da imagined. La señora Mechita hace la colocación de la señora Bonita de la Edad Dorada del barrio San Vicente. ną Gared�aya TV tuy UFO, laaclea Daniel Aguinar Gómez del barrio San Vicente. del barrio San Vicente. y m y dom